Vamos a hablar en esta mañana un poco, hasta donde el Espíritu Santo me permita y ustedes también. Vamos a hablar sobre transferencia. Diga transferencia. La palabra transferencia del latín, transferens, transferencia es un término vinculado al verbo transferir, trasladar o enviar una cosa desde un sitio hacia otro. Conceder un dominio, escuche bien, un dominio o derecho. El término es muy habitual en el ámbito del comercio y los negocios para nombrar a la operatoria que consiste en transferir una suma de dinero de una cuenta de banco a otra. Transferir. Entonces yo estuve escuchando el sábado como Dios le habla a los pastores y le habla a la iglesia. Incluso el hermano Dwight Ortega, profeta, soltó una palabra y visualizaba en el mundo espiritual donde está este lugar aquí, pues, lo visualizaba como un colegio. En otras palabras que hay que buscar otro lugar. Incluso escuché cuando le dijo, busca el terreno, busca el terreno, dile que está a tu lado, busca. ¿Usted sabe qué? Ya no caben aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Porque donde se va a expandir, usted tiene que tener visión y una misión. Cuando yo construí mi primera casa, yo la construí con tres habitaciones y dos baños. Porque nuestra planificación era dos hijos. Habíamos hablado de eso y la pastora y yo diseñamos la casa y la mandamos a hacer. ¿Qué pasa? Se me coló Steven a último momento. ¿Qué pasa? Y yo dije, pues, queremos que cada hijo tenga una habitación. Cuando planifiqué, planifiqué para dos. A lo mejor usted visualizó que esta iglesia iba a ser de 200 miembros, pero usted sabe que se va a multiplicar mucho más. Los que entienden, entienden. Entonces, hay que comenzar a qué? A planificar. Y yo le voy a hablar un poquito sobre la economía bíblica. Y Dios, usted sabe que Dios me ha llamado. Hace 20 años atrás, yo comencé a enseñar sobre economía bíblica. Muchos me criticaban, muchos hablaban. Ahí lo que se habla es de finanzas. Y yo lo que traía en el año, a lo mejor, tres, cuatro mensajes de finanzas. Pero vi muchos prosperar. Y a muchos prosperar por las enseñanzas. Incluso yo mismo, mi familia prosperamos. Pero diga transferencia. Y usted sabe que cuando usted lee sobre riqueza, la riqueza no es una mala palabra. Pero noté algo, pastor, que cuando comencé a enseñar sobre economía bíblica, comencé a recibir muchas invitaciones. Y siempre que me invitaban, me decían, necesito que tú vengas a hablarme sobre finanzas. Y yo decía, oye, yo sé hablar de algo más. Tú sabes, todo el mundo me está invitando para hablar de finanzas. Y pude notar que hay muchos pastores. Y yo entiendo que el pastor es el que debe de enseñar esto. El pastor debe de enseñar. Porque nosotros, nuestro deseo es que la familia de la fe pueda prosperar. Y yo quiero que usted entienda que usted está involucrado y está insertado en el sistema de Dios. En el gobierno de Dios. Podemos buscar miles de razones, perdónenme, miles de excusas por la cual no diezmar o ofrendar. Pero no hay buenas razones para eso. Y usted tiene que entender que la palabra, y yo hice el ejercicio. Dios habla más de finanzas en su palabra que del cielo. Porque en el cielo no vamos a necesitar nada. Es aquí. Ahora, yo no sé cuántos hay aquí. ¿Cuántos aquí tienen trabajo y trabajan? Ayer se la mano. Los que laboran por un salario. Ok. Yo le voy a preguntar a usted. ¿Usted trabajaría sin que le paguen? Por amor al arte. ¿Usted labora para adquirir qué? Un salario. ¿Usted siembra su tiempo, su sudor, para qué? Para ser remunerado. ¿Y usted sabe qué? Como hijo de Dios, usted tiene derecho a prosperar. Usted puede ser criticado, hablado y decir, y a lo mejor decir, ah, es que los pastores quieren su dinero. Y usted sabe que nosotros los pastores, si yo fuera a vivir por el ingreso de la iglesia, no podría. Oye, yo soy un empresario y creo también que los pastores deben de ser empresarios. De alguna forma u otra. No hay ningún problema con eso. Simplemente que Dios te dé la aprobación. ¿Cuántos me escuchan? Y Dios ha sido bueno con nosotros. Yo puedo viajar y estar un mes fuera, pero mi empresa sigue corriendo. Y por eso puedo ir a otros lugares a enseñar. Ahora mismo estamos levantando un ministerio en Tampa y puedo estar allí un mes, un mes y medio y regreso. ¿Cuántos están conmigo? Así que vamos a hablar ahora sobre transferencias. Pero mire esto. Busque Lucas capítulo 2 y versículo 7. Lucas capítulo 2 y versículo 7. Voy a tratar de avanzar porque el tiempo... Pero yo creo que si usted, como persona madura en el Evangelio y que entiende la responsabilidad, porque la palabra de Dios lo establece en Mateo 6, 33 más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán ¿por qué? Por añadidura. Tenemos que buscar el reino de Dios primero. Ponerlo a él primero. Recuerde esto. Es ponerlo a él primero. Y Dios te va a abrir puestas, hay puertas abiertas para ustedes, para nosotros, cielos abiertos. Y mire lo que dice Lucas capítulo 2 y versículo 7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Repito, y dio a luz. ¿Quién está dando a luz ahí? María. Dice, y le dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mucha gente dice, ¿tú sabes qué? Él nació en un pesebre porque eran pobres. Eso es incorrecto. La religión nos ha marcado y nos ha cambiado nuestra forma de pensar. Pero eso es incorrecto. Porque dice la palabra, si usted ha leído, que José estaba buscando un mesón. Lo que pasa fue que por la época los mesones estaban llenos. Pero tú sabes que muchas veces todo lo que hay en la palabra tiene un propósito y es profético. Lo que pasa es que era necesario que él naciera en ese lugar y fuera puesto en un pesebre. ¿Por qué? Porque el pesebre, ¿usted sabe cuánto saben lo que es un pesebre? En los pesebres no se acostumbra poner un niño. Lo que pasa es que el pesebre es el lugar de la comida de los animales. Es el comedero de los animales. Era representativo y profético lo que estaba ocurriendo y era que había nacido el pan de vida. No tenía nada que ver con la finanza. Estaba siendo depositado en ese lugar como un comedero el pan de vida. El que venía a nutrirnos. Era profético lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y por eso es que él nace en ese pesebre. No era porque no tenían dinero, porque tenían dinero para el mesón. Lo que pasa es que estaba todo lleno. Y había un objetivo para que él naciera en ese lugar. Y era que estaba naciendo el pan de vida había nacido el que te iba a nutrir a ti y me iba a nutrir a mí. Que sin él no podemos vivir. El que está sin Cristo se muere espiritualmente. Pero cuando somos hijos y lavados por la sangre de Cristo, tenemos derecho. Usted tiene el derecho de ser feliz. Usted tiene derecho de ser próspero. Usted tiene derecho a lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. ¿Saben? Dios no te quiere explotado, reventado y disgustado. Él te quiere que tú te eleves cada día y que vayas de gloria en gloria. Y usted sabe que para edificar un colegio aquí y para edificar y comprar un terreno, se necesita dinero. Diga dinero. Eso es lo que se necesita. Sí, porque la gente dice, pastor, yo estoy contigo. Vamos a comprar el terreno. Suelta los billetes, papá. Sí, porque muchos, y yo le digo porque yo llevo 20 años. Pastor, yo estoy con usted. Vamos a construir. De momento, now you see them, now you don't. Y yo le digo al pastor, Tito, tú tranquilo. Cuando la gente se va, es por dos cosas. Es que no eran parte de tu visión y se fueron huyendo de algo. O que es un hijo que se va, pero sabe que tiene que regresar. Oye, a mí me voló el caspero lo que dijo el profeta. Y es una realidad. Cuando vino el profeta y entró a la casa de Isaí y dijo, vengo a ungir al próximo rey. Y después, ¿qué pasó por todos ellos? Porque a veces nos dejamos llevar por lo que vemos. Y el señor le decía, no es ese, no es ese. Y voy a cortar, ¿verdad? Pero no puedo. No es ese, no es ese, no es ese. Y él le dijo, ven acá. ¿Tú tienes otro hijo? Sí, uno que está ya en el campo, apacentando las ovejas. Que está ya apestoso, sudado. Y él dijo, tráelo acá. Y dice la palabra que cuando lo trajeron, el señor le dijo, ese es un héroe. Y dice que lo ungió. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cuando se ungió a David y se ungió a Saúl? Saúl fue ungido con una redoma. Y la redoma es hecha por mano de hombre. David fue ungido con un cuerno. Tipología de sacrificio. Y lo bañaron. Y como decía Dwight, que David salió y dijo, yo no entiendo esto. Me acaban de ungir, me acaban de proclamar el próximo rey y me envían nuevamente a apacentar. Yo no entiendo esto. Y dice que se tuvo que ir a apacentar. Pero todo tiene su temporada, diga tiempo. Un día. Un día, Isaí le dijo, ven acá muchacho. El padre. Porque el profeta unge. Pero el padre es el que lo bendice y lo envía. Y le dijo, ven acá. Ven acá muchacho. Yo te voy a dar pan. Y unos encargos para que vayas a donde tus hermanos. Tipología de qué? De dejar de estar apacentando ovejas para ir a apacentar multitud. Era el tiempo del cambio. Diga cambio. Y dice. Que cuando el padre lo envió. Que es una tipología de paternidad. Por eso hay muchos que se van. Que han tenido llamados. Pero se van y están estancados. Y no saben. Y en la mente. Ay papi. Deje a papi. Es que mi padre. Es el pastor Tito. Y que yo hago acá. Y en la mente. Entonces somos tan orgullosos. Que no sabemos simplemente agarrarle un teléfono y decir. Pastor. Tú sabes que te pido perdón. Desde que me fui. De rectoño de conquista. No he echado hacia adelante. No arranco. Yo sé que tengo un llamado. Yo sé que fui elegido. Pero lo que tengo en mi mente. Es mi padre. Porque el padre es el que te envía. El padre es el que te acaricia. El padre es el que te abraza. El padre es el que te nutre. El padre es el que te enseña. Y te capacita. Para después enviarte. Dice que cuando Esaí lo envió. ¿Qué pasó? David demostró quién era. Era su tiempo. Y dice. Que derrotó. Al gigante. Esto no está aquí. Lo estoy diciendo. Pero la pastora dijo. Que hay gente que están pensando irse. Tenga mucho cuidado. Y no es que Dios no te pueda. Usar en otro lugar. Pero muchas veces. Eso lo que hace. Es que atrasa. Lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea. Mis hijos. En lo natural. Son mis hijos. Yo me puedo enchismar con ellos. Que no me enchismo con ellos. Pero me puedo enchismar. Me puedo molestar. Me puedo. Pero son mis hijos. Y cada vez que hay una situación. Un problema. ¿A quién usted cree que llaman? A papi. Diga. Papi. No pierda. La costumbre. Usted sabe. Ahí hay un. Ahí salió uno grandulón. El pastor Dani. Ese está ahora allí en Máxima Alabanza. Predicando. Mientras yo estoy aquí. Y ese cuando me ve. Mide seis. Como seis tres. Seis cuatro. Y me dice papito. Papito. Y la gente miraba. Porque él reconoce lo que es paternidad. Estaba pastoreando en Dorado. De momento comenzó a estudiar. Y me dice. Pastor. Quiero irme contigo. Quiero estar a tu lado. Y quiero aprender. Yo estaba orando. Porque yo decía. En mi ausencia. Aunque tengo ancianos. Pero muchos de ellos están ocupados. En sus labores. Y yo oraba. Y yo. Señor. Muéstrame. Y un día estoy orando. Y digo. Va. Señor. Necesito. La ayuda. De una persona. Que tenga. Ese llamado pastoral. Que ame a las almas. Y me dice. Pero es que está ahí hace tiempo. Cuando me doy cuenta. Es el pastor Dani. La pastora María Angelina. Están trabajando ahora. Mano a mano. Ayudando a los ancianos. Echando a la iglesia. Hacia adelante. En nuestra ausencia. ¿Cuántos dicen amén? Padres. Padres. Yo dije que padres. Padres. Vamos a seguir con transferencia. Pero estamos claros. Que cuando. Jesús nace. Y lo ponen. En el pesebre. No es porque no había dinero. No es porque. No había plata. Es porque era profético. Es como cuando leemos. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. En lugares. De delicados pastos. Lo saben de. Lo saben de memoria. Vamos. Yo quiero escucharlo. Y o a mí. Gracias. Gracias. ¿Tú sabes lo que es adereza mesa? Eso es el derecho. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo el autor de ese salmo? Estaba profetizando. Estaba diciendo Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada. Estaba profetizando, estaba viendo años en el futuro. ¿Y usted sabe qué? Adereza mesa es cuando nosotros nos sentamos a la mesa a tomar la santa cena. La palabra de Dios dice, haced esto en memoria de mí. Cada vez que yo me siento a la mesa con Jesús, ¿tú sabes qué? Mi enemigo, la enfermedad, se tiene que ir. Tú sabes que mi enemigo, el escasez, se tiene que ir. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Era profético lo que se estaba viendo ahí. Entonces somos tan religiosos que yo vengo de la iglesia pentecostal y le doy gracias a Dios por la iglesia pentecostal. Y no es pentecostal, es pentecostés. Investiga a ver lo que es pentecostal. Pero es pentecostal. Yo vengo de ahí. El concilio latinoamericano crecía ahí. Entonces, cuando se iban a tomar la santa cena, decían, si usted no es bautizado, no puede tomar la santa cena. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su salvador, no puede tomar la santa cena. Si usted viene de otra religión, no puede tomar la santa cena. ¡Qué ignorancia! Yo respeto lo dogmático de las iglesias, pero eso no es doctrinal. Porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que hay que bautizar los primeros para tomar la santa cena? Y yo lo que le digo en mi iglesia, usted sabe que a mí no me importa de dónde usted venga. Si usted es católico, usted ama a Dios, usted está autorizado aquí a tomar la santa cena. ¿Usted pecó? Pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, yo me arrepiento, te pido perdón, te reconozco y voy a hacer esto en memoria de ti. Y yo he tenido gente que ha hecho eso y se ha quedado en la iglesia. Pero la religión lo que hace es comprimir y invalidar la palabra de Dios. Por la religión. Diga religión. Dios no se lleva con la religión. Ponte tú en pie. Pasa aquí. Yo quiero decirte algo. Yo soy un ministro de Dios. Serio y vertical. Y yo te voy a decir a ti algo de parte de Dios. Que lo siento en mi corazón. Desde ayer que te vi. Tú vienes batallando y tienes una batalla y una lucha en tu ser. Porque tú amas la música y amas adorar. Y el Señor dice, despréndete de la religión. Has llegado a tu casa porque aquí es que te quiere Dios. Te quiere al lado de tu padre. Te quiere aquel que te ha levantado y te ha capacitado. Y el Señor dice, yo estoy contigo. ¿Y tú sabes qué? El Señor dice, comienza a adorar para mí. No importando la música. Porque si es música urbana que tú cantas. Eso va a llegar a muchos jóvenes que vendrán a los pies de Cristo. Olvídate de otros que critican. Olvídate de aquellos que son religiosos que dicen, no, yo no voy a cantar más. Tú sabes que un talento que Dios ha puesto en nuestras vidas no es para enterrarlo. Es para usarlo para el reino y la edificación. Así que yo te digo, como hombre de Dios y como un apóstol que pongo fundamento, que siga, que siga, no entierres tu talento. Úsalo para el reino y para edificar y rescatar a los jóvenes que están muriendo por tu cántico. Y por tu adoración llegarán a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No más dudas, no más temor. Vamos a ver cómo Dios lo va a usar. Él fue escogido para este tiempo, pero se tiene que sujetar. Porque donde está la obediencia es donde está la victoria. No podemos estar como las bolas de ping-pong, un día aquí, un día allá. No, yo me paro firme. Yo soy un adorador de música urbana. Es tiempo que esté. Yo ayer sentí una inquietud y Dios me decía, tranquilo, que va a llegar el momento. Él tiene que adorar. Y que venga el religioso, que venga y hable con él, le diga algo, que me llame a mí. Que me llame a mí, que yo sé defender los nietos y los hijos. Sí, porque lo que él no entiende es que él es nieto. Es un nieto espiritual. Lo que tiene que hacer es decir, Sancho, sigue hablando así que voy a llamar al abuelo mío. Yo voy a estar allí. Es ese de religión y que lo que tiene que hacer es conquistar el alma para Cristo. Dios nos ha capacitado y nos ha dado talento y lo vamos a usar. Dios me llamó a mí a enseñar la palabra con simplicidad y entendimiento. Y Dios me estaba llamando en estos últimos tiempos. Me ha dicho, has dejado enseñar a mi iglesia de finanzas y te llamé para eso. Y yo dijo, Señor, te pido perdón. Mire lo que dice, para que usted vea lo que dice Mateo 2.11. Dice, Y al entrar en casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros. Diga tesoros. Usted sabe que si los tesoros y las riquezas fueran malas, no le hubieran llevado eso a Jesús. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron, abriendo sus tesoros y le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Tú sabes qué, siendo joven Jesús, un niño, no había escasez en la vida de él. O sea, Jesús no era pobre. Mucha gente dice, no, porque Jesús era pobre. Jesús no era pobre. Incluso tenía un tesorero que le estaba robando. Si le estaba robando era porque había finanzas. ¿Cuánto me escuchan? Entonces dice que Jesús vestía de lino fino, de una sola costura. ¿Usted sabe lo que significa eso? It was tailor made. De una sola pieza. De lino fino. Ese es mi maestro. Ahora una cosa te puedo decir. Él no amaba al dinero. Él amaba al Padre. Porque decía, el Padre y yo uno somos. Primero era su encomienda, su ministerio. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que usted tiene que entender que Dios desea que usted eche hacia adelante. Que usted es bendecido. Yo creo en la educación. Yo soy pro-educación. Yo le digo a los jóvenes, usted estudia. Y si usted estudia, no significa que usted va a ser un millonario. Porque Dios no está hablando de millones. Dios lo que está diciendo es, yo te voy a prosperar. Tú eres bendecido. Entonces dice que ellos llegaron. ¿Tú me estás haciendo seña a mí? Ah, ok. Perdóname. Pues yo veo que él hace así. Yo digo, a lo mejor fue que se me abrió el botón. Perdona. Yo veo que él hace así. Yo digo, adiós. No, porque él es tremendo escudero. Él es tremendo. Entonces dice. Que lo fueron a adorar. Y abrieron tesoros. Diga tesoros. Wow. O sea que comenzando. Ni había comenzado en su ministerio. Era joven, un niño. Porque muchos creen que cuando le llevaron el oro y el incienso y mirra. Era que. Era un bebé en el pesebre. Tenía más edad. Pero cuando van donde él. Lo que le entregan. ¿Qué te quiero decir con esto? Escúchame bien. Lo que había. En el pesebre. En el comedero. Era la palabra. El verbo. Lo dice Juan. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea. Yo quiero que usted entienda que Cristo. Jesucristo. Y la palabra son uno. Mucha gente dice. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero no tienes la palabra. Si no tienes la palabra. No tienes a Cristo. Tienes religión. Porque para tú conocer a Cristo. Tú tienes que conocer la palabra. Porque lo que te va a llevar a otras dimensiones. Es la palabra. Entonces dice. Escúchame bien. Que el pan de mí. El pan de vida. Había llegado. Y cuando el pan de vida comienza a desarrollarse. Cuando la palabra en nuestra vida comienza a desarrollarse. Usted sabe que. Las finanzas y el tesoro van a llegar. Yo no las tengo que buscar. Es que van a llegar. Porque es por derecho. Ahora. Mucha gente dice. Ah. Pastor. Mira lo que dice la palabra. Trae todos los diezmos a la folia. Hay alimento en mi casa. Si no probarme ahora en esto. Si no abriré las ventanas de los cielos. Usted sabe que. Ese versículo es en el nuevo. Es en el viejo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Y es por gracia. A mí nadie me tiene que obligar para diezmar. Yo diezmo porque yo amo a Dios sobre todas las cosas. En el viejo pacto los obligaban. Porque era maldición. ¿Tú sabes qué? Yo no soy maldito. Porque la palabra de Dios dice. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora. Si usted no diezma y usted no ofrenda. Usted no cosecha. Usted no es parte del sistema. ¿Cuánto me están escuchando? Ay. Yo que no estaba diezmando. Pues comienza a hacerlo. Porque si quieren cosas grandes. Si quieren ya la tierra que Dios le prometió. Usted tiene que diezmar. Usted tiene que ofrendar. ¿Usted sabe qué? Yo estaba aquí el sábado sentado. Estaba aquí. Y vino la posta y me dio una semilla. Y yo la agarré. Inmediatamente que la agarro. La meto en el iPad. Y miré. Y era un billetito grande. Tres cifras numéricas. La metí al iPad. Inmediatamente escucho en mi interior que dice. Semilla. Y yo dije. Wow. La pastora y yo nos vamos a dar un banquete con esto. Semilla. Diga semilla. Y yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. ¿Qué significa cuando Dios te dice semilla? Que siembre. Pues yo le dije. Hello. Goodbye. Y vine y la sembré. Porque era una semilla. No nos podemos comer la semilla. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Diga gloria a Dios. Porque es como que hay gente mirándome así. Yo cuando salga. Salgo con Ángel y con el pastor y con el escudero. Esto fue lo que Dios me dio para usted. Están así mira. Porque es que le pica. Si te pica. Yo te estoy dando el remedio para que te rasque y te deje de picar. Sí porque hay mucho. Yo estoy contigo pastor. Yo estoy contigo. Vamos. Es más hasta sueña. Yo vi. Pastor yo vi un terreno. Yo soñé. Pastor. Diez cuerdas. Diez cuerdas. Y cuando usted busca. Ni diez más. Aleluya. Ahora mire esto. Mire lo que le entregan a Jesús. Oro. Incienso. Y mirra. El oro entregado por los magos a Jesús. Era un reconocimiento de su realeza. Cuando usted es realeza. El oro le sigue. Y usted sabe que. Apocalipsis dice que nosotros fuimos constituidos. Reyes. Y sacerdotes. Usted es real. Dile que está a tu lado. Somos realeza. Escúcheme bien. El incienso. Es homenaje. Supremo. A su divinidad. Y la mirra. Un anuncio. A su. Padecimiento. Como redentor. Todo. Era. Profético. Usted sabe que. Escuche bien. Mira lo que me dio el señor. Yo tuve que entrar y buscar. Y estaba buscando. Porque Dios me estaba inquietando con esto. Escuche bien. Escuche bien. Pastor. Tito. Y pastora. Vicky. Porque esto es para usted. Porque ustedes están en un momento. Profético. Me desea el señor. La humanidad. Está endeudada. El déficit. Actual. Mundialmente. Hablando. Es de. Doscientos treinta y tres. Trillones. Ahora. Hay unos ciclos. Escuche bien. Referente al jubileo. Diga jubileo. Actualmente. Estamos en el ciclo del jubileo. Escuchame bien. Del dos mil diecisiete al dos mil dieciocho. Viene una transferencia. La transferencia más grande de riqueza a los hijos. Usted no. Usted no entendió eso. Usted no entendió. Se lo voy a repetir. Se lo voy a repetir. Viene la transferencia más grande de riqueza a los hijos. Porque estamos en el jubileo. ¿Ok? Escuche bien. El ciclo. Del mil novecientos diecisiete. Fue la declaración de Belfort. Fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la primera guerra mundial. Para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina. Eso fue un jubileo. ¿Ok? Escuchame bien. Los próximos cincuenta años. Fue la guerra de los seis días. Donde el pueblo de Israel conquistó y ganó. Eso fue un jubileo. Amárrate el cinturón. Escuchame. Ahora vienen los próximos cincuenta años del jubileo. Que es ahora. Escuchame bien. Recuerde. La declaración de Belfort. Entonces está la guerra de los seis días. Otro jubileo. Fifty years later. Después de la guerra de seis días. Cincuenta años después. Escuche bien. Trump aparece en el escenario. Escuchame. ¿Ok? A él. Fifty years later. Después de la guerra. ¿Ok? De los seis días. Del dos mil diecisiete al dos mil dieciocho es el año de Dios para el jubileo. Tus diez años de ministerio están insertados en el cincuenta, en el ciclo del jubileo. Escuchame bien. Mira esto. Mira esto. Hay muchos que lo van a entender y lo van a agarrar. Hay otros que no lo van a entender. Usted escuche la grabación y la escucha. Una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta que lo agarre. ¿Ok? Escuche bien. Escucha bien, Tito. Levíticos. Veinticinco nueve. Y ya se me acabó el tiempo. Veinticinco nueve. Dice. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. En el mes séptimo. A los diez días del mes. El día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Versículo diez. Dice. Y santificaréis el año cincuenta. Y pregonarás libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será el jubileo. Y volveréis cada uno a vuestras posesiones. Y cada cual volverá a su familia. Sos proféticos. Ahora escuche bien esto. Esto me voló a mí. Según el calendario de Dios. El séptimo mes es marzo del dos mil dieciocho. El día décimo es el veintiséis de marzo. Retorno de Conquista. Retorno de Conquista está en su mejor momento. Estamos en el año de nuestro jubileo. Diga transferencia. Diga transferencia. Este es el año del jubileo. Cincuenta años. Y estamos insertados en ese ciclo. Diga transferencia. Tú sabes lo que está diciendo. Porque el pueblo está endeudado. Quiero que entienda algo. Y no lo veas religiosamente. Cristo no viene a buscarle una iglesia endeudada. Él viene a arrebatar una iglesia gloriosa. Tú tienes la habilidad. Y tienes la autoridad. Para que el oro te siga. No es que el oro te va a caer del cielo. Porque no dice eso. Cuando habla Malaquías 3.10. Que muchos pastores lo usan para manipular. Yo no creo en manipular. Yo creo. Yo siembro por convicción. Y yo siembro porque amo a Dios sobre todas las cosas. Por lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo vengo de abajo. Y Dios me ha elevado y me ha elevado y me ha elevado. ¿Cuántos están conmigo? Porque Él dice. Y abriré la ventana de los cielos. Y derramaré un millón de dólares. Para cada uno. ¿Dice eso? Y derramaré un carro. Y derramaré una casa. No dice eso. Dice. Y derramaré bendición hasta que sobreabunda. La bendición es la autoridad. Y la habilidad que Dios te da. Para prosperar en todas las áreas de tu vida. Tú tienes autoridad. Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice. Y recibiréis poder. Diga poder. Cuando haya venido sobre mí. El Espíritu Santo. Yo soy casa y templo del Espíritu. Yo tengo poder. La religión te decía. No, no. El poder es solamente de Dios. Mi hermano. Dios te delegó poder y autoridad. Te lo delegó. Te da autoridad y poder para que tú la usas. Para que usted la use. Así que no, no podemos tener una mentalidad religiosa. Sal de donde está. Sal del estancamiento y dile Señor, dame una idea. Porque yo tengo la autoridad y el poder para prosperar. Usted sabe que prosperidad no simplemente es una figura numérica. Eso es parte de prosperidad. Pero tú sabes lo que es prosperidad. Que yo me pueda sentar con mi esposa. La pueda besar. Y ella me bese para atrás. Hay cristianos, hay cristianos. Matrimonios cristianos que no se pueden ver. En la casa tienen una línea trazada. Esto es mío y esto es tuyo. Tú allá y yo acá. Eso no es reino. Usted tiene que arrepentirse, pedir perdón y reconciliarse con su esposa o su esposo. Dios le está hablando a alguien aquí. Yo tengo una cama super king. Pero yo duermo para los pies de ella. Eso es lo que quiere el enemigo. Mantener el matrimonio dividido. Porque cuando somos fuertes como matrimonio. Vamos a conquistar lo que es nuestro. Dos es mejor que uno. A mí la pastora me dice, no, vete abajo a dormir. Pero perdóname. Vete tú. I'm leaving my bed. Nunca ha pasado, ¿verdad? En 35 años. Y qué lindo cuando estamos así. Bajo la unción de Dios. Porque yo hablo en lengua cuando estoy en la cama. Y que yo esté así. Y yo ponga la mano. Y ella está. Gracias, Padre. Porque está ahí a mi lado. Gracias, Padre. Los otros días estábamos en la Florida. Y estábamos en una cama king. Y ella pasó por un procedimiento que le pusieron un marcapaso para los que no lo saben. Pero Dios me la protegió, me la guió y está en victoria. El enemigo no se salió con la de él. Y ella está en victoria. Es una adoradora. Es una profeta de Dios. Es media tímida a veces. Pero cuando está bajo la unción, yo digo, oh, oh, here she goes. Y estábamos en la cama. Y yo miro así. Y yo no. Y yo no la veo respirando. Y yo dije, me voy a preparar. Si hay que darle respiración boca a boca, voy rápido. Tú sabes. Y le digo, mamá. Y ella, mmm, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque reino. Reino. El evangelio del reino es estar en paz con la que tú amas. Es vivir. Yo vivo para ella, para darle lo que ella quiere y me pide. ¿Sabes por qué? Porque lo mío es de ella. Y lo de ella es de ella. Pero a mí no me importa. A mí no me importa. Ella casi nunca me llama cuando va a comprar algo. Pero cuando me llama, papito. ¿Cómo es? ¿Cuántos están conmigo? ¿Tú sabes qué? Dios está hablando. Suelta a mi pueblo. Es el año del jubileo. Yo quiero decirte que es tu libertad. Tú eres libre en Cristo Jesús. Tú puedes seguir soñando. Esto no tiene que ver con edad. Yo cumplí año antiel el 29 de febrero. Yo cumplí año. Y yo sigo soñando con ella. Y tenemos proyectos. Y hablamos. Y hablamos del reino. Y vamos a hacer esto. Y vamos a ir aquí. Y vamos a ir allá. O sea, no. Que no se apague su sueño. Siga soñando. Siga creyéndole a Dios. Tú sabes que Dios desea que tú seas feliz. Pero usted sabe qué. Hace muchos años atrás. Yo tomé la decisión. De ser feliz. Yo tomé la decisión. O sea, mi felicidad no depende de ella. Yo soy feliz porque yo decidí ser feliz. Ahora. Yo la hago feliz a ella. Y como yo siembro en ella. Pues yo sé que voy a cosechar. ¿Cuántos me están escuchando? O sea, nosotros los varones. Los de la casa tenemos que ser caballerosos. Honrar a nuestra esposa. Yo él todavía le abro la puerta. Cuando vamos a un restaurante. Yo le jalo la silla y se le acomoda. Y si no lo hago. Ella se queda así. Y yo la miro. Ok, I'm sorry. Porque ella nos educa. Y cuando llega a la puerta. Se para. O sea, hay mujeres que son culpables de eso. Porque usted llega a la puerta y abre la puerta. Y le da con la puerta que se sale en la cara. No, usted también haga lo mismo. Mi amor. Eso es. ¿Usted sabe qué? Eso es honrar a tu esposa. Ser caballeroso. Pues dice la palabra. Que ella fue. Formada. Y creada. Como un vaso más frágil. No es que sea frágil. No es que sea frágil. Porque parir. Yo le doy gracias al Señor que yo soy varón. Ok. Pero es que tiene una asignación sumamente importante y especial. Y es que ella da a luz. Y cuando da a luz. Puede estar dando a luz a un profeta. A un evangelista. A un apóstol. A un pastor. A un próximo gobernador de Puerto Rico. Que hace falta. No voy a entrar ahí. Pero que. Eso se me escapó. Discúlpeme. ¿Cuántos están conmigo? Diga transferencia. Miren lo que dice de Autonomios 8.18. Dice. Tengo que terminar. I'm sorry. Si no acuérdate de Jehová tu Dios. Porque él te da el poder para hacer las riquezas. A fin de confirmar su pacto. Que juró a sus padres. Como en este día. O sea. Lo dice la palabra. No lo digo yo. Poder. En el hebreo es. Ser firme. Fuerza. Capacidad. Medio. Producir. Poderoso. ¿Usted sabe qué? ¿Dónde hay una transferencia? Dios le dijo. Abraham. Vete de tu tierra. Y de tu parentela. A la tierra que yo te mostraré. Y salió. Llegó a Egipto. Y le dice. Sara. Tenemos que decir algo aquí. Tenemos que decir que tú eres mi hermana. Porque es que tú eres tan bella. Y si saben que yo estoy casado contigo. Me van a matar. Así que. Tenemos que decir que. Que tú eres mi hermana. Y verdaderamente. Sara tenía. Era pariente. Entonces cuando llegaron. Los principales. El rey. Que la vieron. Dijeron. Wow. Que bella es. Y se la llevaron. Se la presentaron al rey. Pero dicen que al llevársela. Le dieron. Abraham. Oro. Ganado. Plata. Le dieron de todo. ¿Qué pasa? Cuando la están preparando para el rey. El rey sale soñando. Y Jehová. Y Jehová. Dios le dice. Si la llegas. A tocar. Voy a destruir. Este pueblo. No la toques. Y el rey. Se da cuenta. Manda. A buscar. Abraham. Y le dice. ¿Por qué tú me hiciste esto? ¿Por qué tú permitiste. Que yo cogiera a tu esposa. Que por poco. Diga por poco. Y le dice. El rey. ¿Tú sabes qué? Sal de mi presencia. Vete. Cógelas. Y vete de aquí. Pero tú sabes qué. Salió preñado. Salió. Rico. Diga rico. Eso es una transferencia. Porque la palabra de Dios. Lo establece. En proverbios. Y con esto. Estoy casi terminando. Pero necesito. Y voy a brincar. Pero mire. Dice. El bueno dejará herederos. A los hijos de sus hijos. Pero las riquezas del pecador. Están guardadas. Para el justo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que hay gente haciendo riqueza. Para nosotros. Y van a ver transferencia. Tú dices. Pero ¿cómo va a pasar? Ahí estamos viendo cómo pasó. Con Abraham. Dice la palabra. Que Egipto. Perdóname. Que Israel. Fue oprimido por 430 años. Y clamaron. Y el faraón no los quería dejar ir. Y las plagas comenzaron a entrar. Hasta que al final. Dijo. Déjalos ir. Moisés le dice. Mira lo que Moisés le dice. Vayan a esas personas cercanas de ustedes. Que son de Egipto. Y pídanle prestado. Las joyas y todo. Pídanle prestado. Mire mi hermano. Si a mí me sacan de un lugar. Que Tito me diga. Yo no te quiero más aquí. Vete de aquí. No te quiero más aquí. En este sueño de conquista. Y yo le digo. Mira antes de irme. Tú me prestas 500 dólares. Tú crees que el pastor Tito Mezco. ¿Cómo es? Pero dice la palabra. Dice la. Lo dice la palabra. Diga transferencia. Dice la palabra. Que ellos fueron. Ellas fueron. Y le dieron oro. Le dieron diamantes. Le dieron pulseras. Le dieron este. Collares. Dice que salieron ricos. Los que fueron oprimidos. Por 430 años. Dios es un Dios justo. Y salieron ricos. Usted sabe que. Estamos en el año. De jubileo. Y Dios te dice. Voy a comenzar a transferir. A mis hijos. Lo que le pertenece. Yo no sé si tú me. Estás entendiendo. Y si sabes. Donde estás. Dice la palabra. Jehová dice. El oro es mío. Y la plata es mío. Y como eso es de él. Él se lo quita. A los pecadores. Y lo pasa. A los hijos. No pienses. Como va a ser. Porque te puedo seguir hablando. José. Hubo transferencia. Lo trataron de matar. Lo tiraron a la cárcel. Lo llevaron. Lo tiraron en un pozo. Mintieron. Diga mentir. Cuando mienten de ti. Cuando dicen una mentira de ti. Sin ser verdad. Tú sabes que. Lo que están haciendo es. Elevándote a otros niveles. Porque dice la palabra. Que tú eres bienaventurado. Cuando eso ocurre. ¿Cuántos están conmigo? Y dice la palabra. Que José en su obediencia. Escuche bien. En su obediencia. Le fue fiel a Dios. Se mantuvo fiel. ¿Y usted sabe qué? Llegó a ser el segundo. En ese reino. Hubo transferencia. ¿De qué? De riquezas. Es el tiempo. Para. Retorno. De conquista. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo de expansión. Que va a llevar. Que va a conllevar. Finanzas. Y tú sabes que. Yo estoy en desacuerdo. Con muchos pastores. Que dicen. Que vengan todos los millonarios. Que vengan todos. Y que tú vas a hacer cuando se vaya. Yo creo en los que son fieles. Yo creo. Es más. Yo creo en esas. En esas. Ancianitas. Que del seguro social. Son fieles con sus diezmos. Que aunque sean 20 dólares. Son 20 dólares. Al mes. Bendecido. O sea. Yo prefiero. 500 viejitas. De esas fieles. Que no tener 3 millonarios. Porque el millonario. Ya está contigo. Y se cree que te. A mí ningún millonario. Me puede venir a manipular. Y a decirme en mi casa. Que yo tengo que hacerlo. En la iglesia. Que yo tengo que hacer. Tú te tienes que sujetar. Ok. Porque el dinero. Es un sistema de intercambio. Y Dios va a provocar. Que eso llegue a ti. Así que no tenemos. Si llegó. Lo bendecimos. Lo ayudamos. Pero tiene que caer en línea. Con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar puestos en pie.